una vez que ya terminamos de marcar y definir esta parte vamos a remover lo que son el sujetado los sujetadores que habíamos colocado y vamos a tratar de colocar nuestra hoja de aluminio para terminar lo que es la pieza para terminar de calcar la vamos este fondo es simétrico entonces no hay ningún problema como lo coloquemos nomás hay que asegurarnos que más o menos que de ahí cuando no nos queda no pasa nada solo lo quitamos y bajamos muy bien lo que es el aluminio es a veces complicado encontrar la forma o sea no te queda la primera no te desesperes solamente es cuestión un poquito de práctica más que nada y colocar bien lo que es el fondo para calcar la verdad es que yo sí batallo un poquito cuando utilizo los fondos sobre todo este no es uno de mis favoritos y es con el que batallo más entonces ahora voy a rellenar lijar una vez que ya haya secado a pulir lo que es el trabajo de acuerdo realmente este no tiene gran gran volumen bueno aquí ya yo he recortado el exceso de aluminio ya la tengo aquí lijada y con una punta seca sobre un pedazo de vidrio corre mejor la punta seca vamos a comenzar a calar vamos a comenzar a calar con mucho cuidado pasamos de un lado luego del otro y hacemos el corte retiramos el exceso yo pinté la cruz en un azul turquesa la verdad es que el color azul es uno de mis favoritos y es por eso que me vas a ver utilizando mucho lo que es el azul en sus diferentes tonalidades tú puedes elegir tú puedes elegir el color que más desees bueno este proyecto fue a petición de una visitante araceli bonilla espero que te guste lo único que no he calado o no voy a calar son la cuestión es de la cuestión de las orillas para que abrace mejor lo que es la cruz bueno una vez que yo ya la tengo lo que es calado la coloco encima y voy a comenzar a doblar a darle estos pequeños cortes todo es sobrepuesto todavía para que vaya doblando donde tiene que ir más o menos por aquí ok entonces voy a poner lo que es una hoja de papel mi adhesivo en aerosol y una vez que ha orillado la coloco recuerda hacer una presión ligera y sigo haciendo los cortes para que abrace un poquito lo que es la cruz y tenga mejor fijación mi trabajo no coloque lo que es el pegamento en aerosol directamente en la madera porque en esos cuadritos ligeros donde no hay aluminio queda el pegamento en aerosol y se corre el riesgo de que se le pegue lo que es la pelusa o algún pedacito de aluminio o algo así entonces a veces este pues queda hasta opaca lo que es la pintura que se ha utilizado de acuerdo entonces aquí yo ya recorte el excedente sin embargo mi pegamento todavía sigue un poco fresco entonces lo que tú puedes hacer es con el exacto con mucho cuidado es pasar la navaja al ras de la madera para cortar el excedente también lo puedes hacer con las tijeras de acuerdo ahora esta es opcional tú puedes colocarle piedras de colores de esta manera en cada uno de los puntos de unión este es verde esta otra es más pequeñita pero es transparente y no se ve en mi caso voy a estar utilizando color rojo o bien puedes ponerlas en color ámbar yo te recomiendo que sea un color contrastante para que luzca tu cruz tu fondo y tu piedra bueno como la pego solamente con un palillo a veces traen rebabitas estas piedritas y bueno un poquito de resistor blanco cualquier resistor blanco y con un palillo y esta es basura es como todavía sigue un poco fresco lo que es el pegamento solamente hay que esperar un poquito un par de horas para que se quede de acuerdo yo ya aquí he pegado todas las piedras y bueno voy a pegar aquí en la orilla para que se vea mejor lo que es la cruz aquí ahí está y miren aquí hago un poquito más como se ve lo que es la cruz con sus piedras con sus piedras en color rojo y yo sé que la la luz natural bueno cambio un poco el color pero aquí está mejor y aquí está sin piedras no olvides dejarnos tus comentarios son muy importantes para mí y dime que te gustaría que trabajáramos para ti por mi parte ha sido todo por el día de hoy cuídate mucho y nos vemos pronto ya está